Hola, artemaniacos, pero cuánto tiempo. Mira cómo habéis crecido, qué guapos y qué guapas que estáis. Mira, a mí me ha crecido hasta la barba. Atentos, churros con chocolate cumple cuatro añazos. Y para celebrarlo, qué mejor forma que demostrar que no hace falta ser un experto para ser todo un artista. ¿Y cómo lo haremos? Pues muy sencillo. Os espero el domingo 8 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala Apolo. Si eres un artemaníaco grande y quieres venir con todos tus amigos, pues muy bien. Y si eres un artemaníaco pequeño, tienes que venir acompañado de tu hermano, de tu primo, de tu vecino, de tus padres, de quien sea. ¿Y qué vamos a hacer? Pues manualidades. Y no manualidades normales y corrientes, manualidades alucinantes. Muy bien, así. Perfecto. Atentos, las plazas son limitadas, así que no te me vayas a dormir. El precio, 8 euros anticipada, 10 euros en puerta. Si eres acompañante y no vas a hacer las manualidades, tu entrada es totalmente gratuita. ¿Y dónde comprarlas? Pues mirad el link este que viene por aquí o el que viene adjunto a este vídeo. Y además tendremos magia. Pero no tan cutre como esta, magia de verdad, con la maga, Montserrat, escupiñas y además hechurros. Así que habrá baile, diversión y muchas sorpresas. Lo vamos a pasar genial. Pero lo mejor, lo mejor de todo es que con todas vuestras entradas, con todo ese dinero, va a ir íntegramente a la asociación Payapupas, que quienes son unos payasos súper graciosos, que atentos, sacan sonrisas y risas a todos los niños que están hospitalizados. No lo dudes, nos vemos el día 8 de noviembre a las 11 de la mañana y verás todo lo que tenemos preparado en Churros Kids. ¡Arte maníaco! Nos vemos en la Sala Polo, en el cuarto aniversario de Churros con Chocolate. ¡Gracias!